Música 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 Ya no hay un lugar donde disfrutar Ya no hay un lugar en el cual jugar Me echaron de lugar, por real, por tomar Como mirar, por evitar, por mirar, por respirar Puedo estar aquí conmigo, que se me divertí Porque no me ha de mentir Ya no me he hecho de aquí No me he hecho de aquí conmigo Sabadee la concha de tu mare No me he hecho de aquí Así es Sí 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 Miraculias siempre me indigno 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 Miraculias siempre hace lo mismo Música mala me nacía Seguro de odio de puros agüeas Todo está muerto, todo está muerto Quiero seguir tomando una fea noche Acabo de pasar, escuchaba tontería Pura mierda sin parar, si tuvieses linda esta cantera podría tocar Pero eres un monstruo Subtitulado por Jnkoil Deja de penenarte y ya pones la vaca Si su nivel de puta es lo único que destaca Vieja culia, vieja culia, vieja culia Vieja culia, otra gente huelga, si lo que queremos haremos igual Si cortas la sala no podrás dejar que la vida enseñe y así progresar Solo los tontos van a fallar, gente sin alas ellos caerán En el ciclo de esta vida culia, no ser peña ni dejarla intentar Gente huelga, gente huelga, gente huelga Gente huelga Voo Roo Voo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!